Quisiera morirme de una buena pena Porque eso de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento de ganar coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de pena A los cuantos tragos me olvido de ella Él me cambió por unas monedas Hoy quiere volver mejor que devuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero, tú sabes de pena A los cuantos tragos me olvido de ella Dime cantinero, tú sabes de pena Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo